Al decimosexto aniversario de la primera transmisión del Telecentro Portada Visión, arribamos este 5 de noviembre. Más de una década de creación audiovisual desde el municipio de Niquero, en el sur Gran Mense, para reflejar el acontecer, historia e identidad de esta tierra portada de la libertad. Enciende la tele, la televisión, que está comenzando Portada Visión. Desde el 2006, este colectivo de periodistas, técnicos, artistas y el resto del personal de Portada Visión apuesta por la realización televisiva bajo la premisa de perfeccionar cada vez más los espacios que aparecen en pantalla y priorizar la divulgación del quehacer socioeconómico y cultural de esta localidad sureña. En esta historia de los 16 años de Portada Visión, el principal reto es habernos mantenido, a pesar de las condiciones tecnológicas y del envejecimiento constante de nuestros equipos. Y ver y vivir y hasta sentirse motivado en algún momento determinado cuando una solución sale del mismo seno del colectivo de los trabajadores. Y el segundo es lograr mantener a través de la pantalla al pueblo de Niquero informado con los acontecimientos más importantes que ocurren a su alrededor. Teniendo en cuenta la misión de informar, educar y entretener, la programación del canal niquereño responde a sus audiencias de acuerdo con las características y tipos de espacios audiovisuales. Programas como Niquero hoy, una revista muy seguida por la población, es digamos que el plato fundamental de esa programación informativa. Pero también tenemos otros espacios informativos y de nuestra programación habitual que conforman lo que se le llama la parrilla de programación del Telecentro Portada Visión, que es una parrilla semanal. Tenemos tres días de salida al aire, los lunes, los miércoles y los viernes. Y tenemos esencialmente programas que a las personas les gustan mucho, como por ejemplo la revista cultural Encuentro, el noticiero de televisión, un programa netamente informativo. Y bueno, también tenemos espacio para los niños, tenemos programas dedicados a la agricultura como entorno productivo, tenemos un programa dedicado especialmente para los jóvenes, el Vamos a Andar, de manera tal que nuestra televisora trata de llegar a todos los públicos. A lo largo de estos 16 años se han visto reflejados obreros, campesinos, pescadores, familias, en fin, niquereños y niquereñas que impactan desde sus roles en el devenir histórico e identitario de Niquero. Disímiles desafíos enfrentamos a diario con los retos de una tecnología envejecida y la búsqueda constante de alternativas para sostener la programación que no sería posible sin la iniciativa creadora y el trabajo en equipo. De igual modo, la ampliación de nuestro alcance a través de las plataformas digitales engrandece el quehacer cotidiano para llevar a Niquero por todo el mundo mediante las redes sociales. Hoy ya Portada Visión no se circuncribe solo a la plataforma convencional de transmitir para su población a través de un transmisor de televisión, sino que también lo hace a través de las redes sociales por YouTube, por Twitter, Facebook y otras plataformas que nos dan la posibilidad de vernos en el mundo entero. Entonces los realizadores van dando pasos, por supuesto, para integrarse a esas plataformas con una calidad que reconoce todo el que ve uno de nuestros materiales. Cada aniversario impone nuevos retos para el colectivo del canal Portada Visión en el camino del perfeccionamiento de su labor comunicacional. Seguir siendo la voz e imagen de los niquereños para Granma, Cuba y el mundo a través de la pequeña pantalla y las plataformas digitales es el principal derrotero en esta televisora que llega a sus 16 años en el suroriente de nuestra isla. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.